¿Cómo subir una foto de perfil? En la página de área personal de la web asignatura, hacer clic en el nombre del usuario, seleccionar la opción Perfil para acceder a su configuración, hacer clic en la rueda de ajustes y seleccionar la opción Editar perfil. Presione el ícono de archivos para subir la foto, o puede arrastrarla y soltarla en el cuadro punteado de la derecha. Haga clic en Seleccionar archivo. Se recomienda que la imagen sea en formato de archivo JPG o PNG, tenga un tamaño de 100 x 100 pixeles y que en lo posible sea un primer plano del usuario. Seleccionar la foto que se desea subir al perfil y hacer clic en el botón Abrir. Hacer clic en el botón Subir este archivo, hacer clic en el botón Actualizar información personal y finalmente hacer clic en el área personal para volver a la página de inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!